Estamos presentando una denuncia por amenazas, se están adjuntando los audios, se están adjuntando los números de teléfono donde fueron emitidas estas notas de voz a través del WhatsApp y esta denuncia tiene claramente una responsable, la señora Carmen Limalobo, que se ha identificado plenamente en las comunicaciones por teléfono. Creo que ya esta señora tiene que entender de que pasamos los años 80, cuando era pareja de Célimo Andrade, tiene que entender que esta mujer ya no puede ser la reina del sur, ya no puede creerse que por ser la esposa del capo número uno del narcotráfico a nivel internacional, pueda atreverse de manera insolente hasta de amenazar a mi familia. Creo que eso es un despropósito. En ese sentido, nosotros vamos a solicitar que el Ministerio Público actúe para poder procesar e investigar quiénes fueron las personas que hicieron esta llamada, quiénes fueron las personas, de qué número de teléfono salió, de qué ubicación salió, cómo es posible que mientras me mandaban las notas de voz, me mandaban la ubicación de mi dirección de mi domicilio, citaban el nombre de mis familiares. Es decir, estamos frente a una banda criminal organizada, estamos hablando de una banda que sigue operando en nuestro país, y esta banda delincuencial tiene que ser erradicada de la faz de Bolivia. Y nosotros queremos demandar de que esta investigación no solamente pase por el hecho de la amenaza al diputado Monasterio, queremos que esta organización criminal sea desmantelada, y para eso, obviamente, vamos a proporcionar la información que tenemos suficiente para poder conocer nombres, personas que están vinculadas de manera directa a este hecho. Y creemos que, obviamente, hay que tomar las acciones legales correspondientes para poder dar con la cabeza de toda esta estructura criminal que se ha demostrado la relación directa con hechos de narcotráfico, la relación directa incluso hasta de sicariato, y la relación directa en el manejo y la manipulación de una justicia asquerosa que está al servicio de la delincuencia de nuestro país.